Música Desde la Asociación de Amistad Cuba-China transmitimos un caluroso saludo a todos los amigos de Cuba en esa nación hermana. 175 años de amistad nos han permitido valorar altamente la fecha del 3 de junio de 1847, cuando arribaron a Cuba los primeros migrantes chinos, porque marcó el inicio de una mezcla de culturas y tradiciones que con el paso del tiempo se han consolidado. Junto a los cubanos, los chinos lucharon contra la esclavitud de la que fueron víctimas, se alzaron contra el colonialismo y las dictaduras por la soberanía de la nueva patria que los había acogido como hijos. Se establecen, crean familias y borran las fronteras más allá del mar. Su aporte en las diferentes etapas de la gesta independentista cubana ha quedado recogido en gloriosas páginas de nuestra historia por su fidelidad, su heroísmo y su valentía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!